La Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos. Mala salud tras las rejas. Defensor Regional del Pueblo reconoce que planes para enfrentar el problema de salud de las cárceles no han funcionado. Efectos del Aguacero Las fuertes lluvias de ayer y esta madrugada aún afectan la vía de los Andes, Pichindé y Llanaconas. Fuerte invierno 24 deslizamientos de tierra mantienen incomunicados a más de 20.000 habitantes de los departamentos del Cauca y del Huila. Ultimátum La gobernadora dio un plazo de cuatro meses a las EPS para que se pongan al día. De no ser así, pedirá al Ministerio de Salud el manejo de la red de salud subsidiada del Valle. En Nariño En el río Mira, las autoridades encontraron un enorme centro de abastecimiento para laboratorios de cocaína. Y en deportes, cuentas verdes. Al Deportivo Cali le faltan dos partidos de local y uno de visitante, entre ellos el domingo ante Jaguares, rival directo. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Buenas tardes. En el acontecido en el día de ayer, pues va referido de manera puntual en cuanto a lo que tiene que ver una riña presentada, en la cual quedaron de suministrarnos el informe por parte de la cárcel. Anunció que este viernes llegará una comisión especial al penal para revisar las condiciones en las que están los internos. Viene una comisión directamente de Bogotá de carácter interinstitucional, donde así como lo hicimos en la vez pasada, se va a evaluar nuevamente todas las circunstancias de lo que se está viviendo al interior del centro penitenciario. Y con base en ello, pues no permitir que estas circunstancias sigan sucediendo. Aseguró que los planes de contingencia por la falta de servicios de salud no han sido suficientes. Presentan deficiencias en el servicio de agua, de que hay también dificultades en cuanto a lo que tiene que ver la guardia, no es la suficiente. Esto se suma a las denuncias que ya había realizado el noticiero 90 Minutos, cuando entrevistó a un ex interno de la cárcel de Jamundí. A mí me tocó ver muchas muertes, como dos o tres muertos ahí, así que les pegan puñaladas y no alcanzan a sacarlos, se mueren. La enfermedad es por lo mismo, por el agua, porque es como eso en pozos, entonces uno toma eso, eso viene ya contaminado, súper mal a eso, entonces se enferma uno. Y sin energía ni clases amaneció el corregimiento Los Andes, zona rural de Cali, luego de las continuas lluvias de las últimas horas. Asimismo, la vía que lleva Llanacona hacia Pichindé aún presenta derrumbes y árboles caídos. Miguel Ángel Palta. Este es uno de los derrumbes que tiene incomunicado el corregimiento de Los Andes, específicamente en el sector de Vientilladeros con el resto de la ciudad. Se calcula que en este sector viven aproximadamente unas 4.500 familias que en estos momentos no han podido salir de la región. Asegúna a los campesinos que la tempestad, acompañado de fuertes vientos, ocasionó los estragos que hoy los tiene bloqueados y sin los servicios básicos. Todo el mundo está asustado porque es que nunca ha llegado a pasar esto. Bastante miedoso, bastante arriesgoso porque imagines, anteriormente había un derrumbe de todas esas piedras y pues gracias a Dios no ha habido, digamos así, personas que hayan quedado atrapadas ahí. Este es el tercer derrumbe que encontramos, de aquí para arriba a llegar a Pichindé, más derrumbes, se cayeron los postes, se cayeron las cuerdas de la energía, la gente está incomunicada, hay lo que se llama un asombro muy bravo en este territorio. Dicen que tienen dos opciones, intentar pasar por el medio de los derrumbes o buscar una salida alterna por la zona montañosa. Estamos bloqueados, una chiva la tengo bloqueada en Pichindé y la otra está acá en el río porque no hay por dónde pasar. Algunos con sus propios medios intentan evacuar las ramas de los árboles que reventaron las cuerdas de la energía. El derrumbe se llevó a unos postes y se han ido a unas cuerdas, o sea el aumento de canales de agua, se arrastró las mangueras, el nivel se desbordó, entonces debido a eso no tenemos ni servicio de agua ni energía. Mientras esperan la maquinaria para que remueva el lodo, que tapona la vía en cuatro puntos diferentes. Habemos 40 familias que no podemos salir por ningún lado, estamos encerrados de los derrumbos. Ya las máquinas de Cali se encuentran abajo en Cristo Rey, pero hasta que no se abra paso, pues lo pueden pasar ellos para normalizar el servicio. Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Infraestructura empiece las maniobras para despejar el área rural de Cali azotada por el invierno que persiste en la región. Y seguimos con el tema porque cerca de 20 municipios del Valle del Cauca se han visto afectados por la temporada de lluvias. Aproximadamente 80 viviendas han sufrido daños. Varias quebradas se han desbordado, lo que genera inundaciones en las viviendas. Hemos tenido afectaciones, aproximadamente unas 70, 80 casas afectadas en todo el departamento del Valle. Los ríos, los cauces de los ríos, hubo quebradas en Ovando, dos quebradas en Huacarí, que salieron del cauce. Estamos haciendo una vigilancia del río Cauca, especialmente entre el sector, entre Yotoco y Uga, porque ahí hay un asentamiento subnormal que en caso de que el río llegue a salirse podemos tener unos afectados. En el tema de deslizamientos, varios municipios han reportado derrumbes, especialmente en vías terciarias. En un momentico por lo menos están pidiendo una ayuda de municipios como La Victoria, Zarzal, en la cual el mismo Candelaria está solicitando que se hagan, que se presten unas máquinas precisamente para unas colaboraciones de esto. Jamundí está sufriendo mucho ese tema, especialmente en la vía de Jamundí a Villa Colombia. Sí, yo creo que para ahí unos ocho o nueve municipios han tenido derrumbes en sus vías terciarias. Por lo menos 20 municipios del Valle del Cauca se han visto afectados. En Buenaventura, el 80% de los habitantes tiene agua, pero no se descartan interrupciones en el servicio si las lluvias continúan. Entretanto, 24 deslizamientos de tierra mantienen incomunicados a más de 20.000 habitantes de los departamentos del Cauca y del Huila. Aunque los derrumbes sepultaron seis vehículos, no se reportaron víctimas fatales. Este camión quedó en medio de una de las crecientes que se presentaron en esta vía del oriente del Cauca. Otros cinco vehículos quedaron en medio de lodo y piedra, pero sus ocupantes lograron salir ilesos. Una retroexcavadora fue arrastrada hasta el fondo del precipicio y varios vehículos fueron sepultados por estos aludes de tierra. Reiteramos, afortunadamente no hubo ningún tipo de personas heridas ni fallecidas. 24 derrumbes como este bloquean esta carretera que comunica a Popayán con los municipios de Inzay, Beralcázar, en el oriente del departamento. Tenemos una dificultad bien grande que es el tráfico de los productos que se sacan tanto en la región fría como en la parte caliente en el municipio de Inzay, parte del municipio de Totoro. Anualmente tenemos este problema y pues el gobierno tiene que dar una solución estructural. Con maquinaria de envía se intenta recuperar esta importante carretera que comunica a los departamentos de Cauca y Huila. Bueno, nosotros aspiramos que en unos tres días con la maquinera que llegue, tener despejado al menos que ya se pueda circular, pero no sabemos hacia la parte de abajo que hay porque no hemos podido pasar. Las fuertes lluvias también han destruido acueductos y redes eléctricas. Ahí están las consecuencias del fuerte invierno que azota al país y a la región pacífico también. Este es nuestro tema del día y precisamente por efecto de las lluvias, luego de estas fuertes lluvias de los últimos días, el coliseo del pueblo que está en su fase final de refacción se inundó. Sin embargo, la administración municipal y las autoridades han negado que esto se deba a una falla de la nueva cubierta. Sin embargo, las autoridades siguen buscando las razones de esta falencia. Silvio López, secretario de Recreación y Deportes de Cali, negó que la inundación que se registró en el coliseo del pueblo obedeciera a errores en la refacción que se ha hecho en la cubierta del escenario deportivo. La cota superior del río es superior a su vez que la cota o la altura del mismo coliseo. Eso significa que el coliseo y sus alrededores son como una olla y si el río se sale de madre, allí van a parar las aguas. No es por el techo, es exactamente un desbordamiento del río. Enfatizó el funcionario que el municipio y en Cali ya tienen contemplado el proyecto que evitaría que, estando la cota del coliseo por debajo de la del río, las aguas terminen en el escenario. Lo que debemos hacer es una laguna de amortiguación, para que esa laguna de amortiguación evidentemente amortigüe esta salida de madre del río y podamos, mientras pasa la lluvia, podamos amortiguar el tema del desbordamiento. Las obras en el coliseo del pueblo avanzan a esta hora en un 80% y en septiembre será entregado para atender el Mundial de Futsal. Y pasamos a otros temas. Un enorme centro de abastecimiento de insumos de las FARC fue encontrado en zona rural de Tumaco por tropas del Ejército Nacional. Según las autoridades, el material hallado en esta gran caleta tiene un valor cercano a los 3.700.000 dólares. Un centro de abastecimiento de insumos para procesamiento de cocaína de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC fue desmantelada por tropas del Ejército Nacional, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos. La operación se realizó en la vereda La Playa, zona rural de Tumaco, frontera con Ecuador. Es ubicado en el sector de la playa del río Mira y esta es un área en la que hace presencia histórica y presente la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. En 36 caletas que se encontraban metro y medio bajo tierra, fueron hallados 44.000 galones de insumos líquidos, 6 toneladas de insumos sólidos y 2.220 galones de gasolina. Todo el material hallado en esta gran caleta tiene un valor de 11.144 millones de pesos, casi que 3.7 millones de dólares. Es muy importante porque permite debilitar el narcotráfico en la región. Desde este lugar se abastecía de insumos a laboratorios y cristalizaderos del sur de Nariño. Con el material encontrado se podrían procesar hasta 200 toneladas de cocaína. En la operación no se registraron capturas. Y a propósito de este tema, en un estero del río Timba fue localizado un astillero donde se construía un semisumergible con capacidad para transportar hasta 4 toneladas de drogas. En la operación fueron capturados 7 hombres. Este semisumergible que estaba en plena fase de construcción fue hallado por las autoridades a orillas del río Timba, límites entre los departamentos de Cauca y Valle. El artefacto artesanal tenía 13 metros de largo y 3 de ancho. Y de acuerdo con las autoridades, tendría capacidad para transportar 4 toneladas de haloides y fue destruido en el lugar en el que fue ubicado. La capacidad que tienen estos artefactos es bastante grande. Llevar 4 toneladas de cocaína hasta puertos en México o en los Estados Unidos. En el operativo realizado por la Armada Nacional contra las Organizaciones del Narcotráfico en el Pacífico y la Fuerza Aérea Colombiana, siete sujetos fueron encontrados en el lugar y uno de ellos alcanzó a huir. Las seis personas que fueron capturadas, cuatro de ellos que son adultos, van a ser procesados por esta ley, los cuales podrían tener una pena entre 6 y 12 años. Los capturados fueron trasladados a Buenaventura y dejados a órdenes de las autoridades competentes. Y según el secretario de Salud, Cali no tiene avances significativos en la lucha contra la tuberculosis. Hoy hay más de mil casos de esta enfermedad en la ciudad. Varias comunas del centro y la cárcel de Villahermosa son los sitios que concentran el mayor número de casos de tuberculosis. Hemos focalizado la tuberculosis. Hay dos sitios que son como los focos de tuberculosis en Cali, que son las comunas del centro, la 3, la 9 y la 12, y el centro penitenciario de Villahermosa con 72 casos. Hoy la propuesta es intervenir esos focos, cambiar los modelos de contratación y pago por resultados para mirar cómo eliminamos la tuberculosis. Los determinantes sociales en estas zonas son desfavorables para la gente. El hacinamiento, por ejemplo, es uno. La falta de buena alimentación, el consumo de sustancias psicoactivas, psicoactivas, llámese alcohol, cigarrillos, drogas, predispone a que a los pacientes les de tuberculosis. Según la Organización Panamericana de la Salud, la lucha contra esta enfermedad ha sido difícil porque las personas no le dan importancia al principal síntoma. Y ese síntoma tiene la desafortunada situación de que es aceptado social y culturalmente. Ese síntoma es la tos. La gente tose en público y nadie lo critica, nadie lo censura. La tos es un síntoma que puede ser la manifestación de una enfermedad respiratoria tan grave como la tuberculosis. En Cali hay 1.004 casos de tuberculosis. Estas cifras se dieron en el marco de un simposio que se realizará hasta el 13 de mayo y tiene como objetivo que la Academia logre avances en la eliminación de esta enfermedad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, presentó el plan de desarrollo que tendrá el departamento en los próximos cuatro años y que ahora entró en fase de evaluación por parte de la Asamblea para ser aprobado. Con una intensidad mayor en temas de pobreza, equidad y lucha contra la corrupción, la gobernación del Valle presentó el plan de desarrollo 2016-2019 El Valle está en voz, el cual será estudiado por los diputados en la Asamblea Departamental. Lo que queremos es que no se mida sectorialmente, sino que lo que se mida sea por objetivos y por metas, porque un objetivo o una meta se tiene que medir porque hay que interactuar muchos sectores para poder lograr esa meta. Las 21 líneas de acción y los tres pilares fundamentales entre los que se encuentran la paz territorial, la productividad y competitividad y la equidad, la gobernación espera invertir en el departamento más de 6 billones de pesos en los próximos cuatro años. Para luchar contra la pobreza hay que reducir el déficit de calidad educativa, hay que reducir el déficit de cobertura en educación, mejorar la atención en salud, mejorar el acceso a agua potable, mejorar el acceso a vivienda. Para cada uno de esos objetivos específicos construimos una estructura programática. El plan de desarrollo tuvo como base el documento Valle Visión 2032, elaborado por la Universidad del Valle en donde se abren capítulos especiales para la niñez, la juventud, la educación y la salud, enfocado especialmente en las mujeres. La mujer, para poder que atienda bien a sus hijos, pues tiene que estar bien alimentada, tiene que tener las posibilidades de recursos económicos para que no la agredan, entonces hay que darle emprendimiento, hay que darle generación de empleo. El documento será estudiado en la Asamblea Departamental en sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Nacional y deberán tener la decisión final el próximo 28 de mayo. Con el lema Cuidado de Enfermería sin Errores se desarrolla en Cali el primer simposio de la salud en la Escuela de Enfermería del Valle. La Escuela de Enfermería del Valle está realizando el primer simposio de la salud que se lleva a cabo del 10 al 13 de mayo en el auditorio principal de la institución. Los asistentes contarán con la ponencia de diferentes panelistas en la jornada de la mañana y nocturna. La expectativa de este primer simposio es alcanzar una actualización en todos nuestros estudiantes residentes y también para los egresados. En el simposio vamos a tratar temas tan importantes como lo es la seguridad del paciente en la unidad de cuidado intensivo, adulto, pediátrica, la seguridad de paciente en la administración de medicamentos, seguridad de paciente en la unidad quirúrgica, en el parto, la bioética del parto. Desenrédate con el nuevo plan Full Hogar de Movistar. Movistar TV, internet de 5 megas y voz ilimitada. Llama ya al 018-930-930 y cámbiate a Movistar. Además, Movistar te da gratis la camiseta oficial de la selección Colombia. Movistar. La rebaja es más para todos porque piensan en tu comodidad. Hay formas de comprar para todas las necesidades. Por teléfono, por internet, 24 horas. La rebaja, más para todos. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Seguro cree que tiene oportunidad conmigo. Debe ser el típico que hace lo que todos. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos. Que comienza con información del Deportivo Cali, que lleva seis fechas, siendo octavo del torneo del fútbol profesional colombiano. A continuación, Ané, hacemos un análisis de lo que viene para el Cali frente a los rivales y lo que han sido sus enfrentamientos ante los equipos que juegan la clasificación con el equipo azucarero. Desde hace seis fechas, los azucareros se mantienen en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la liga. Están a tres puntos del séptimo puesto que ocupa Santa Fe, pero amenazados por Patriotas, que es noveno con 25 puntos, por Once Caldas, que tiene 23, y por Jaguares con 22. Y hay muchos equipos cerca, pero también hay muchos equipos que también no están muy lejos para arriba. El calendario que le falta a los azucareros será frente a Jaguares en Palma Seca, rival con el que suma una derrota y un empate en la liga. Es un rival que está por puntos, es directo y así hay que afrontarlo. De visitante en la penúltima fecha contra Envigado, equipo al que venció en seis ocasiones, perdió en cinco y suma once empates entre 2005 y 2015. La última victoria en el Parque Estadio del Cali fue 2-1, conseguida en junio de 2013. Y en la última fecha recibirá las Aguilas de Río Negro, equipo con el que ha jugado 12 partidos de 2011 a 2015, con cuatro triunfos, cinco derrotas y tres empates. En casa, el último triunfo del Cali fue 1-0 en septiembre de 2013. El Deportivo Cali es un equipo que siempre debe tener jugadores acostumbrados a jugar con presión, esa es la idea, y que realmente la situación no es fácil. Para el partido del domingo a las 5 y 30 de la tarde, Deportivo Cali tendrá las ausencias por suspensión de Germán Mera y Andrés Pérez. Dos jugadores juveniles de una academia de fútbol con sede en Cali viajan esta noche a Barcelona, España, con el sueño de ganarse un lugar en uno de los clubes del balompié ibérico. A pocas horas de viajar a la madre patria, Felipe Rivas lleva la ilusión de convencer con su talento a veedores del fútbol español. Uf, una emoción muy grande, muy grande. Apenas me dijeron yo, uf, créanme que soy reemocionado, mi familia está muy contenta por mí. Con esta misma alegría viaja a Barcelona Johan Vélez. Los dos jugadores de 16 años estarán durante 15 días en la tierra donde brillan Messi, Neymar e Iniesta. Jugar un equipo europeo es bastante bacano y todo, seguir adelante y dar el 100% de la capacidad que uno tiene. Rubén Castillo, exjugador de la cantera del Barcelona y director de la academia de fútbol con sede en Cali, completa 10 jugadoras llevados a España. Y bueno, vamos a intentar dar la oportunidad a ver qué clubes de los cuales nosotros colaboramos pueden fijarse en ellos y pueden abrir un camino a nivel europeo, en este caso en Barcelona. Esta noche viajan Felipe y Johan como representantes de la academia que funciona con la sede en Cofenalco, Valle de Lili. Del Grand Prix que se realizará en Cali en el marco del Mundial de Ciclismo, del Giro de Italia y de la Selección Colombia que estará en el Mundial de Futsal, hablamos en nuestro panorama deportivo. En el Giro de Italia el alemán Andrea Greipel ganó la quinta etapa de 233 kilómetros que se corrió entre Paraya y Benevento. En la clasificación general el holandés Tom Dumoulin sigue de líder, los colombianos Esteban Chávez y Rigoberto Urán salieron de los 10 primeros lugares, mañana la sexta etapa será de 157 kilómetros. El veloro Malside Nieto Patiño de Cali recibirá desde este viernes a las figuras de la pista en el Grand Prix de Ciclismo. Como atractivo estarán los pedalistas colombianos clasificados a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Las pruebas se realizarán en la categoría Élite, Sub-23, Juveniles para Damas y Varones. El Grand Prix avalado por la UCI tendrá competencias hasta el domingo. La selección Colombia de Futsal inició con 14 jugadores en Medellín un nuevo ciclo de preparación para la octava Copa Mundial FIFA 2016, que tendrá además como sedes a Bucaramanga y Cali. El 20 de este mes el equipo nacional hará un partido de exhibición ante las estrellas del Futsal de la FIFA y el 21 será el sorteo oficial donde Colombia conocerá a los rivales que tendrá en Cali, sede principal del Mundial. La Universidad Autónoma de Occidente te invita a participar en el Campamento de Verano en Ingenierías 2016, fecha límite de inscripción 6 de julio, mayores informes 318.000, extensión 11.300 y 11.371. En este mes de las madres envía o recibe tus giros nacionales por Efecti desde 50.000 pesos del 1 al 31 de mayo de 2016 y participa en el sorteo de un millón de pesos. Son 20 millones que Efecti tiene para ti. Giros, pagos y recargas Efecti. Actualice sus conocimientos con el Diplomado en Direccionamiento Estratégico de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes PBX 318.000, extensión 14.113. Descarga la aplicación de fincarraiz.com.co y encontrarás el inmueble que sueñas en el lugar que quieres. O también ingresa a www.fincarraiz.com.co desde tu tablet o celular y podrás vender, comprar y arrendar inmuebles en todo Colombia. ¡Descárgala ya! Y ve el conocimiento. Construye tu vida. Universidad Autónoma de Occidente. Solo Movistar te da gratis la camiseta oficial de la Selección Colombia Edición Centenario, activando cualquiera de estos smartphones en planes ilimitados desde 52.900 pesos mensuales. Desenrédate, cámbiate a Movistar. Movistar, socio oficial de nuestra Selección Colombia. Gracias por seguir con nosotros en 90 Minutos. Y el tema de la salud sigue siendo de enorme preocupación e interés. La Comisión Séptima del Senado denunció hoy en Cali que las EPS adeudan más de 357.000 millones de pesos a la región. Los senadores de la Comisión Séptima que citaron a la sesión aseguraron que la crisis en la salud cada vez está peor y que nadie se responsabiliza de esto. Las EPS públicas, el Estado es el gran deudor también de las EPS para también lograr un compromiso de las EPS en liquidación, Caprecon, Salucó y otras. Y indicaron también que la red de hospitales en el departamento necesitan soluciones urgentes, pues están al borde de ser cerrados. Que presione las EPS, que les quite los dineros de los hospitales, que no pagan oportunamente, que tienen postradas las instituciones de salud, que las instituciones de salud no están pagando a los médicos, ni las enfermeras, ni los insumos, y por eso la gente ya no va a los hospitales públicos. La gobernadora del Valle anunció que este viernes les pondrá un ultimátum a las EPS de cuatro meses para que les cancelen lo que le deben al departamento. Si no cumplen en cuatro meses yo voy a solicitar que el Ministerio de Salud me deje asumir el régimen subsidiado y se vayan a las EPS. Nosotros no podemos tolerar que las EPS no estén cumpliendo. El debate que todavía se lleva a cabo tiene como objetivo confrontar al gobierno nacional y la EPS para que se busquen soluciones prontas al problema en el sistema de salud que padece el país. Y ahora la información de la cultura y el entretenimiento porque en Cali sí hay para hacer. Agéndate con sí hay para hacer. Todos los eventos, un mundo de descuentos y beneficios. Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy me complace saludarlos desde el Hotel Casa Santa Mónica C. de Campestre Pance. Y por supuesto, darles la bienvenida a nuestra sección de entretenimiento en sí hay para hacer. Hoy es miércoles de cine, así que muy pendientes de las películas recomendadas para esta semana y por supuesto de nuestro concurso. Enemigo Invisible narra la historia de un oficial de la inteligencia militar británica que lidera una operación secreta para capturar a un grupo de terroristas en Nairobi, Kenia. Gracias a la ayuda de drones de vigilancia de alta tecnología, pronto descubre que este terrorista prepara un inminente ataque suicida. La operación es una colaboración entre Inglaterra y Estados Unidos encargados de pilotear los drones. Para ganar pases dobles debes responder la siguiente pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba ennoti90 con el numeral miércoles de cine. ¿Cuál es el nombre de los países encargados de pilotear los drones de alta tecnología? Formó parte de la famosa banda de bachata Aventura como vocalista, pero en el 2006, Tommy Love decidió abrirse camino como solista. Desde entonces ha alcanzado el éxito con sus trabajos musicales. El artista nos presenta su más reciente sencillo, Vestida de Blanco. Que se trata de lo que le pasa a muchas personas cuando ven a su exnovia casándose con otra persona. El cantante de origen puertorriqueño habló de Cali. Amo a Cali, la verdad es que me recibieron con los brazos abiertos, muy agradecido, gracias a mis fans, los medios de comunicación por el apoyo. Y Marta Hinojosa tiene toda la agenda cultural de nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para ser. Adelante Marta. Agéndate con sí hay para ser. Todos los eventos, un mundo de descuentos y beneficios. Hola, estuvimos presentes durante el lanzamiento del festival Cortocircuito, que tendrá lugar en Cali del 1 al 4 de julio. Cortocircuito es un festival especializado en cortometraje. Nace en la ciudad de Nueva York y que ha tenido un espacio muy importante para difundir y para promocionar todas las obras de cortometraje de América Latina. Es un espacio de formación de públicos muy importante. Mostrarle a la ciudadanía otras obras, otras posibilidades de mirar el mundo. El Estado, si me dices, es la capital de Madagascar. Se va a realizar del 1 al 4 de junio en la Cinemateca La Tertulia y esperamos contar con la mayor participación y la mayor asistencia de toda la ciudadanía de Cali. Este 13, 14 y 15 de mayo a las 8 y media de la noche, el Teatro Experimental de Cali, Enrique Buenaventura, te invita a disfrutar de nuestra obra crónica. Los esperamos. En el Parque Artesanal Loma de la Cruz en Cali se realiza todos los jueves un taller de danzas indígenas de Colombia y Sudamérica. Un programa ideal para disfrutar en familia. La cita es entre las 7 y 9 de la noche con entrada libre. Esta y toda la información del entretenimiento y la cultura la pueden conseguir también a través de nuestra página web www.siaiparacer.com. Un mundo de descuentos y beneficios. Y con la Agenda Cultural nos despedimos por hoy en 90 Minutos. La invitación para mañana a la 1 de la tarde cuando regresaremos con todas las noticias hasta entonces y que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!